Ya sabéis que en Comete la Sopa Kafka analizamos novelas a partir de su primera página. Hoy vamos a analizar la primera página de Ojos Azules, de Toni Morrison. Y vamos a hablar de la estructura del libro, de las distintas voces, de cómo y por qué nos engancha esta novela. Bienvenidos a Comete la Sopa Kafka. Comete la Sopa Kafka También nos lo dejamos por ahí y lo hicimos en el mes de junio. Este año en July lo hacemos en agosto y vamos a intentar que el año que viene ya apuntemos bien y sea en junio. Ojos Azules fue la primera novela de la autora y premio Nobel Toni Morrison que publicó en 1970. Su protagonista, Pecola, es una niña reservada que vive en Lorain, un pueblo más o menos pequeño del norte de Ohio, en Estados Unidos, en la zona de los grandes lagos. La novela va desplegando poco a poco la vida de esta niña a través de varios protagonistas, a través de varias historias. Y nos va mostrando un mundo bastante violento, bastante áspero, en el que todos los personajes tratan muy mal a la pobre Pecola. Y la tratan mal por ser mujer, por ser negra, por ser pobre y por ser, como dice ella, un poco fea. Pero Pecola tiene un deseo y es que quiere tener los ojos azules, y ahí el título del libro. Y bueno, nos desvelamos mucho más, pero quizá ese deseo de tener los ojos azules pueda salvar a la protagonista de toda esa vida de mierda que lleva. Lo primero que nos encontramos en la novela de ojos azules es ya como la dificultad de decir cuál es la primera página. Al abrir el libro, lo primero que encontramos es un párrafo que se va repitiendo y en sus repeticiones se va deformando. Es un párrafo que pertenece a unos libros infantiles muy típicos de los años 40. Jan habla de esto en la reseña que ha hecho de este libro que es muy recomendable, os dejamos por aquí el enlace. Después de esta primera página, nos encontramos la segunda primera página, que es un primer párrafo muy corto, maravilloso, y que nos anticipa la historia. Es como que nos cuenta el final desde el principio, ¿no? Eso es. Ahora lo analizamos. Y luego la primera página es ya, digamos, la primera página de la primera parte del libro en la que se nos cuenta la historia de Pecola, pero no se nos cuenta la historia desde Pecola, sino desde dos niñas que son amigas de Pecola. ¿Y por qué tantos principios? Como hemos contado muchas veces, la primera página de una novela es una declaración de intenciones, es una manera de preparar al lector para lo que se va a encontrar después en la novela. Y eso es justo lo que hace Morrison en estas tres primeras páginas. Presenta un texto fragmentado, en realidad un texto mucho más fragmentado de lo que nos vamos a encontrar después en la novela. Un texto en el que en solo tres páginas ya tenemos tres narradores distintos, tres voces distintas, tres tiempos distintos, empieza en presente, pasa luego al pasado y después está en presente. Tenemos distintas perspectivas, distintos personajes y además distintos fraseos. Esto que despiega Morrison aquí es una manera de preparar al lector para lo que se va a encontrar después. Una novela fragmentada, una novela con distintas perspectivas, con distintos personajes, con distintas voces, con distintos fraseos. Y una historia compleja, difícil, que el lector va a tener como que armando en su cabeza para llegar a ese discurso total que luego desvelaremos. El tema principal de la novela es la discriminación racial. Estamos hablando, fijaos, de Estados Unidos en los años 40. Para ponernos un poco en contexto, recordad que el episodio protagonizado por Rosa Park, esta mujer a la que detuvieron porque no dejó su sitio a un blanco en el autobús, ocurrió en 1955. Recordad también, por ejemplo, que la marcha por el trabajo y la libertad en Washington, al final de la cual Martin Luther King pronunciaría su famoso discurso de Half a Dream, es nada menos de 1963. Luego estamos en un momento ahí de unos problemazos enormes en cuanto al tema racial, que es a lo que se agarra a Toni Morrison para contarnos su novela. Por el otro lado, Pecola es negra. Su familia, claro, su padre, su madre son negros, sus vecinos son negros, son negros. Su madre trabaja para una familia blanca, sirve en la casa. El padre tiene a lo largo de la novela alguna escena donde le humillan los blancos, quiere decir, está todo bastante organizado alrededor de esta discriminación racial. En el que Morrison no solo muestra el poder de los blancos hacia los negros en los hechos y en los discursos, sino que muestra también el desprecio de esos negros que se han adaptado al modo de vida blanco, que se han adaptado a sus usos, a sus costumbres, y que desprecian, como decimos, a lo que llaman los negritos estos sucios, que viven un poco más como al margen de esa vida social blanca y que tratan todavía peor. Es como una discriminación en la discriminación. Y el conflicto racial no es el único tema de la novela. Toni Morrison muestra muy bien cómo esta discriminación racial, esta violencia racial, va a asociada a otras violencias, como la violencia de género, como la violencia de clase, como la violencia de los abusos infantiles, o como la violencia obstétrica. Y muestra muy bien cómo todas esas violencias suceden juntas, suceden a la vez y se retroalimentan. Y aún hay más. Es que Toni Morrison nos muestra que toda esa violencia de los hechos está soportada por un discurso de poder. Un discurso de poder que las niñas, las protagonistas, entre ellas Pecola y sus amigas, escuchan y asimilan desde muy pequeñas. Esa es la razón, quizá, de que Pecola quiera tener los ojos azules. ¿Por qué quiere tener Pecola los ojos azules? Pues porque tiene una amiguita blanca en el cole que también tiene los ojos azules. Y claro, su amiguita blanca va bien vestida, con la falda bien planchada, va limpia, tiene dinero, bueno, ya hace un poco lo que le da la gana y encima es guapa, ¿no? Todos estos temas estuvieron presentes en la vida de la autora Toni Morrison, que es una mujer negra de clase trabajadora. Su padre era trabajador del acero y su madre ama de casa. Durante la Segunda Guerra Mundial, que Morrison tenía 14 años, la propia Morrison trabajó como asistenta en distintas casas. Después se casó, tuvo dos hijos, se divorció. Y bueno, dicen que Morrison solía escribir por las mañanas antes de que sus hijos se levantaran. Un amigo íntimo de Morrison cuenta que Morrison se hizo escritora cuando descubrió que tomar la palabra era una forma de construir poder. Esa cita es buena. Pero si queréis, vamos ya con cada uno de esos tres inicios de novela que nos comentaba Emilia en la introducción. La primera página, la primerísima página, es ese preámbulo a modo de cita, de cita enorme. Uf, es que estoy sudando por aquí dentro, eh. En la que se nos habla de una familia feliz, donde hay un papá alto y fuerte, donde hay una mamá bien dispuesta, donde hay unos niños rubitos, que juegan con sus mascotas y son felices y se ríen y todo. Como os decíamos antes, supimos por Jan que este texto pertenece a unos libros infantiles que se llamaban Dick and Jane y que retrataban en los años 40, en los años 50, a la familia feliz americana y, por supuesto, Blanca. El texto, en un primer párrafo, cuenta a esa familia feliz. En un segundo párrafo, como que se va diluyendo y va como repitiendo las palabras y termina pues en una especie como de cantinela o mantra que casi está un poco hecho como para repetir, repetir, repetir y que nos lo creamos, ¿no? Toni Morrison luego va utilizando como trocitos de este preámbulo para ponerlo al principio de los capítulos y sirve, o nos parece que sirve, como contrapunto a esas historias de familia desestructurada, como son la familia de Pecola o de las amigas de Pecola. Está saliendo bien, ¿eh? Sí, está muy relajado. Después de este preámbulo, que como decimos funciona un poco como contrapunto de la novela, viene el segundo inicio de la novela. Un segundo inicio muy poético, muy bello, que ahora podemos comentar, ¿no? Nos ha gustado un montón, en la que... que está contado con una distancia temporal más larga. Es decir, está contado con una narradora ya mayor que nos recuerda eso que pasó en el otoño de 1941. ¿Qué hay en esta segunda o primera página que es tan buena? Lo primero que vemos es que nos anticipa una buena historia. Nos cuenta algo de lo que queremos conocer más. Fijaos en la primera frase. Aunque nadie diga nada, en el otoño de 1941 no hubo caléndulas. Esta frase abre un montón de incógnitas. ¿Por qué nadie dice nada? ¿Qué pasó en el otoño de 1941? ¿Por qué a alguien le importa que no hubo caléndulas? ¿Qué puñetas pasó para que no crecieran las caléndulas? Pero vamos con la segunda frase. Creímos entonces que si las caléndulas no habían crecido era debido a que Pecola iba a tener el bebé de su padre. Esta frase tan bestial que nos obliga a leerla varias veces, que nos obliga a aceptar que Pecola, una niña, va a tener el bebé de su padre. Inmediatamente nos preguntamos cómo es posible que el padre haya hecho eso, quién es Pecola, quién está contando esta historia, qué relación hay entre las caléndulas y el bebé de Pecola, por qué la persona que habla piensa que hay alguna relación. De hecho, no es tanto que esta primera página nos anticipe la historia, sino que nos cuenta la historia entera, incluido el desenlace. Fijaos en esta frase. Lo que está claro hoy es que de todos aquellos temores, esperanzas, lujuria, amor y pesadumbre, no queda nada con excepción de Pecola y de la tierra improductiva. Choli Breedlock ha muerto. Nuestra inocencia también. Las semillas se secaron y murieron. El bebé también. Es decir, el narrador nos cuenta todos los puntos de giro de la historia, nos cuenta la trama de la historia, nos cuenta en la segunda primera página, que es la primera página prácticamente, nos cuenta que a Pecola la viola su padre, que Pecola queda embarazada, que el niño muere, que el padre muere. Toda la trama. Lo interesante, claro, es que, aunque nos ha contado el qué, nos tiene cogido este narrador, No Moreseo nos tiene cogidos porque queremos saber el cómo, cómo es posible que haya ocurrido esto, cómo ha ocurrido esto. Esta página, ya que nos avanza toda la trama, nos avanza también que el contenido, lo que se dice, la trama, lo explícito, no va a ser lo más importante, aunque es un texto lleno de acciones y lleno de... Lleno de escenas. Lleno de escenas. Pero no es eso lo más importante, sino el cómo. No sólo el cómo de cómo ha podido ocurrir todo esto, sino el cómo de la forma, la enunciación, la manera en la que Morrison nos cuenta toda la historia que gira alrededor de Pecola. ¿Vas a hacer el enganche con lectura fácil, no? No, eso es tuyo. Ah, no, pero yo no me lo he currado. ¡Ah! Un segundo elemento que nos ha llamado mucho la atención de esta primera página, o de esta segunda primera página, es el imaginario que tienen Pecola y sus amigas. Un imaginario mágico que se ve muy bien ya desde el inicio, desde esa relación tan rara que se hace entre las caléndulas y el bebé de Pecola, ¿no? En ese momento en que dice Pero tan profundo era nuestro interés por la salud y el alumbramiento sin problemas del bebé de Pecola que no podíamos pensar en otra cosa que nuestra propia magia. Es curioso, ¿no? Porque estas niñas hablan como niñas, ¿no? Hablan de su magia, se inventan cosas, tienen una imaginación portentosa, pero no hablan con esa textura baja de quien no se entera de las cosas o de quien tiene una percepción de la realidad un tanto defectuosa. No, no, no es así. Hablan más bien como unos personajes que se escudan en este imaginario, en este discurso inventado, en este discurso mágico para sobrevivir a ese discurso que les viene impuesto desde lo blanco, desde lo hombre, desde la clase social alta, ¿no? Es como un modo de protegerse, ese inventarse cosas. Esto se puede parecer un poco, esto de que estas niñas no hablen con una textura baja de niñas, a lo que hace Morales en lectura fácil, en el que esas mujeres discapacitadas no hablan como mujeres discapacitadas. Hablan como mujeres muy capacitadas. Muy capacitadas. Aunque hablen despacito. Sí, sí, sí. Claro, es como que las está empoderando a través del discurso, igual que... Igual que estas niñas. Igual que estas niñas. Sí, con sus juegos se fortalecen, se protegen. Se ve muy bien en el ejemplo del whisky, ¿no? Las amigas de Pecola están fascinadas con unas prostitutas que viven encima de la casa de Pecola. Pero claro, no pueden ir allí porque la mamá de Pecola les ha prohibido que vaya a verlas porque son unas cualquiera. Y ellas no quieren ser unas cualquiera, porque eso ha dicho su mamá, ¿no? Pero saben que una de ellas, que es la que más les gusta, toma whisky. Y ellas se imaginan que tomando whisky pueden ser como las prostitutas, pero sin ser unas cualquiera, ¿no? Entonces, ¿verdad? Buenísimo. Es muy bueno ese capítulo porque como que dicen tenemos que lograr beber whisky para poder ser como ellas, pero sin ser unas cualquiera. Ellas se montan todo un lío de las niñas buscando whisky que lo tienen un duro. Claro, es imposible no que encuentren whisky. Cualquier que nada. Que nada, es imposible. Una cosa que hace de manera maravillosa Morrison en toda la novela, pero también en esta, o especialmente en esta segunda primera página, es como utiliza la metáfora. Uf, ahora viene todo esto. Madre mía. Es verdad que hablar de metáfora a lo mejor suena algo un poco aburrido, algo que ya conocemos, pero como la utiliza Morrison no es tan obvio y lo hace muy, muy, muy bien. La utiliza para reforzar el sentido. La utiliza como para... Como para atar, ¿no? Atar la novela. Sí. Y bueno, la utiliza en mil lugares, pero donde más llama la atención es en esa historia de Pecola queriendo tener los ojos azules. Toda la novela está articulada alrededor de la metáfora de los ojos azules. Pero bueno, antes de ir a esa, vamos a la primera página que estamos analizando. Fijaos en la segunda frase que ya hemos leído. Creímos entonces que si las caléndulas no habían crecido, era debido a que Pecola iba a tener el bebé de su padre. Aquí Morrison conecta causalmente el crecimiento de unas caléndulas. ¿Qué son las caléndulas? Aquí Morrison conecta causalmente el crecimiento de unas caléndulas con el nacimiento del bebé de Pecola fruto de una violación. Si somos estrictos, esto no es una metáfora porque Morrison conecta el elemento A, el crecimiento de las caléndulas, y la desgracia de Pecola, el elemento B, no los conecta a través de una igualdad, como suele ocurrir en las metáforas o como ocurren las metáforas. Pensad en la metáfora típica de la vida es sueño, está diciendo A es B. Aquí lo que está diciendo el narrador es A es debido a B. Las caléndulas no habían crecido debido a que Pecola iba a tener el bebé de su padre. ¿Qué son las caléndulas? Hay una crema que te la echas y es de caléndulas. Pero da igual, da igual que no sea exactamente una metáfora porque funciona exactamente igual que una metáfora. La potencia de lo que hace en esta frase Morrison es que está generando una tensión tremenda entre esos elementos A y B, entre el crecimiento de las caléndulas y el nacimiento del bebé de Pecola fruto de esa violación. Morrison nos está conectando a algo tan bestial, tan desgarrador, tan horrible como es la violación de un padre a su hija y el embarazo posterior con algo tan ligero, tan sutil como es el crecimiento de unas caléndulas. La potencia de esta frase de Morrison como es la potencia de cualquier metáfora es que nos está obligando a pensar el embarazo de Pecola y la violación de Pecola como el crecimiento de unas caléndulas, como el crecimiento de unas flores. Muy bonito, ¿no? Es como que hace, es como que primero une esos dos hechos que no tienen ninguna relación, ¿no? Las caléndulas con la violación y a partir de ahí como que construye las metáforas, las va organizando. Es una belleza, es como que crea las condiciones para que esa metáfora se pueda dar más adelante. Eso es. Lo interesante de esta conexión entre los elementos A y B es que Morrison no es que la haga y la deja ahí, sino que durante toda esa primera página juega con ella, la desarrolla, juega con los significados, juega con las semillas de las caléndulas y con el bebé de Pecola. Aprovecha toda esa tensión creada metafóricamente, ¿no? Eso es. A veces refuerza la conexión entre sus dos elementos como al final del primer párrafo y otras veces se refiere solo a las semillas, pero ahora ya no son semillas inocuas de caléndulas, sino que están totalmente cargadas del significado y totalmente tensionadas con ese significado de la violación de Pecola y de ese bebé. Vamos, que no sabes lo que son las caléndulas. Me parece muy bonito que Morrison construya esa metaforización, ¿no? Haga ese enganche entre la semilla de las caléndulas y la semilla que hay en el vientre de Pecola soportándose, apoyándose en otra metáfora anterior que es la metáfora natural de los hombres ponen la semilla y las mujeres son la tierra fértil en la que prospera la semilla, ¿no? Esa metáfora tan usada se apoya en ella a Torrey Morrison para hacer su metaforización que es esa unión que ha hecho tan bonita, ¿no? Sí, esa metáfora tan horrible, tan machista, que sitúa a la mujer en un lugar tan pasivo. Es que las metáforas naturales son todas una mierda. Fijaos en esta frase. No fueron nuestras semillas las únicas que no germinaron, no lo hicieron las semillas de nadie. A través de ese juego que ha creado Morrison, aquí el narrador no nos está hablando de los jardines de caléndulas del vecindario, sino que nos está hablando de cómo toda la comunidad alrededor de Pecola hizo... no hizo prácticamente nada para ayudar a Pecola o hizo lo mismo que esas niñas. Plantaron unas semillas de caléndulas, algo tan ingenuo, tan... inútil y... Además, como cada uno en su casita, ¿no? Es que eso tiene muchas... Sí, sí. Es bueno. Claro. Y Morrison sigue jugando con los significados. Fijaos en esta otra frase. Transcurrió bastante tiempo antes de que mi hermana y yo admitiéramos que de nuestras semillas no iba a salir plantar una. Esta frase no es nada inocua, está totalmente construida a propósito. Está apoyada tanto en el juego de Morrison entre las semillas y el bebé de Pecola como en esa metáfora natural de las semillas... De las simientes y las... Las semillas están tan cargadas de significado que cuando leemos esta frase inmediatamente decimos ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué las niñas han pensado en algún momento que podían estar embarazadas? ¿Por qué lo han pensado? ¿Alguien ha abusado de ellas también? Es verdad. Fijaos en la siguiente frase. Durante años yo creí que era mi hermana quien tenía razón. La culpa era mía. Había depositado las semillas en tierra a demasiada profundidad. Lo que hace aquí Moggison es desactivar el juego. Ahora las semillas vuelven a ser semillas. Eso de había depositado las semillas en tierra a demasiada profundidad desactiva la metáfora. Entonces ya nos quedamos tranquilos. Ah, vale. Estas niñas no han sido abusadas, no piensan que están embarazadas. Simplemente están plantando semillas. De verdad han plantado sobre las semillas una semilla de caléndula. Fijaos cómo Morrison va activando y desactivando los significados que va creando alrededor de esas semillas de caléndulas. Es que es muy guapo. Hace muy bien. Las flores, pero ¿cómo son? Como las margaritas. De nuevo, fijaos en la siguiente frase. A ninguna de las dos se nos ocurrió que la tierra misma pudo haber sido improductiva. Aquí otra vez activa ese significado de las semillas como semilla en el vientre de Pecola, violación y un bebé. Esa tierra improductiva conecta muy bien con Pecola que es una niña a la que le acaba de venir la regla y probablemente sea difícil que pueda tener hijos de una manera bueno, yo qué sé. Eso. Entonces aquí ha vuelto a activar el significado Morrison. Así que eso es lo que hace Morrison en toda esta primera página. Jugar con los significados, activar, desactivar para después volvernos a dar un golpe con la frase habíamos dejado caer nuestras semillas en nuestra parcerita de tierra negra exactamente igual que el padre de Pecola depositó su simiente en su propia parcela de tierra negra. Por si acaso no nos habíamos enterado ahora nos lo dice ya a las claras, ¿no? Además también es como si dejara de jugar. Es como esto es lo que ocurrió. El padre de Pecola depositó su simiente en su propia parcela de tierra negra. La tierra negra con lo negro de otra metáfora. Y esa cosa de propiedad. Propiedad como hija propiedad como mujer. Es que está cargadísima esta primera página de Morrison. Es literatura. En realidad lo que hace Morrison aquí es primero, claro, aprovecharse de que estamos entrando en la novela es decir, no sabemos nada, queremos saberlo todo, todo nos asusta. Está hablando de unos hechos absolutamente bestiales y, claro, cualquier mención a cualquier cosa nos abre vías que luego tenemos que cerrar o no, ¿no? Está viendo expectativas, está jugando por un lado mucho con la trama, pero sobre todo está jugando con el lenguaje porque está haciendo sentidos, está manejando, como dice Emilia, los sentidos hacia un lado y hacia el otro. Primero tratando literalmente lo que son unas caléndulas para luego unirlo con otra cosa, para luego dejar de unirlo y en ese juego tan bonito arranca esa primera página que yo desde luego quise seguir leyendo. Dije, esto va a ser una buena novela. Bueno, es que es una novela maravillosa. Es que no sé si lo hemos dicho. No lo hemos dicho todavía. Nos ha gustado mucho la novela. Naranjas. Naranjas. Monarían fuera naranja las caléndulas. Y lo que siempre decimos es que las primeras páginas avanzan lo que vamos a encontrar después en la novela. Morrison juega en toda la novela, como decíamos al principio, con esta manera de significar, con esta manera de jugar con los significados y de hacer metáforas. Se ve muy claro, por ejemplo, cuando la narradora niña no quiere jugar con las muñecas blancas, a las que tiene que cuidar, a las que tiene que acunar. Ella negra no quiere jugar a cuidar de un bebé blanco. ¿Qué cosa, perdona, que su madre negra le regale muñecas blancas a su hija para que las cuide? La metáfora que está haciendo aquí Morrison es clara. Ese rechazo de la niña a jugar con muñecas blancas, ese rechazo al sometimiento de los negros a servir a los blancos, ese rechazo a ser madre, ese rechazo a cuidar de niños blancos, ese rechazo a someterse a ese arquetipo de belleza y de familia estadounidense, blanca y perfecta. Pero lo interesante es que Morrison no se queda simplemente en esa metáfora de la niña no quiere jugar con muñecas, con muñecas blancas y ya está, sino que abunda en ella, nos presenta no solo la metáfora sino también lo que representa esa metáfora y yo creo que eso se ve claramente en la frase yo destruía bebés blancos. Y es que se cargaba la muñeca, ¿no? Para mí esa frase es como estoy explicando lo que en realidad hago cuando no cuando no quiero jugar con ese bebé. O sea, ya no es metáfora porque ha sustituido un bebé por muñeca. O sea, es que yo no odio a los bebés blancos, no quiero cuidar de ellos y los destruía. Vale, qué bueno. Sí. Qué bestia. Sí, sí, es una frase que rompe totalmente. Aranjas y con así grandes. Me lo imagino como los tulipanes. No. Y lo que decíamos al principio, lo mismo pasa con el título de la novela con ojos azules y con esa historia de Pecola queriendo tener los ojos azules para resolver todos sus problemas que probablemente se olvidaron unos cuantos. Eso es una metáfora de un problema racial, está claro. Hay negros con los ojos azules. Pues esto lo cuenta Jan en su reseña. Toda la novela está basada en algo que le pasó a Morrison de niña y es que una compañera suya cuando eran niñas pues le dijo que quería tener los ojos azules y Morrison se imaginó a un negro con ojos azules y dijo qué horror, qué horror. Vamos con la metáfora que da título a la novela. Lo que decíamos al principio, esta manera de jugar con las metáforas y de abundar en ellas está también presente en el título de la novela Ojos azules y esa historia de Pecola que acabamos de contar con los ojos azules. No es solo que Morrison nos cuente eso y ya está. No se queda solo en la metáfora sino que abunda en ella. Todo el libro, toda la novela es un abundar en el por qué Pecola desea ser una niña blanca con los ojos azules como un girasol. O sea, como una margarita gorda. Eso. Caléndulas. Y entramos ya en la tercera primera página de la novela, ese tercer falso inicio que es el que se corresponde ya con la novela, que se corresponde ya con la vida de Pecola. No contado desde el punto de vista de ella en primera persona sino contado desde el punto de vista de sus amigas. Hay un elemento en este tercer inicio que nos llama muchísimo la atención y es la mala leche que se gastan en los personajes amigos de Pecola. Son niñas, son niñas pequeñas pero tienen una maldad, tienen una dureza que solamente se compensa con esa magia y esa imaginación que hemos contado antes. Dejadme que lea un párrafo de ese tercer inicio de la novela. Dice Las monjas pasan silenciosas como la lastivia. Esto, la mala leche aquí no es de las niñas todavía, es de la narradora pero ya va teniendo como mala leche. Y los borrachos de mirada solemne cantan en el foyer del hotel griego. Rosemary Villanussi, nuestra vecina y amiga que vive en el piso de arriba del café de su padre come pan con mantequilla sentada en un buic del año 39. Baja el cristal de la ventanilla para decirnos a mi hermana Friera y a mí que no podemos entrar. Ambas la miramos fijamente. Y aquí fijaros lo que le dicen. Son niños, ¿eh? Dicen Nos apetece su pan pero más que el pan nos apetecería arrancar la arrogancia de sus ojos y aplastar el orgullo de propietaria que frunce aquella boquita suya cuando mastica. En cuanto salga del coche le caerá encima una paliza que dejará marcas rojas en su piel en su blanca piel y llorará y nos preguntará si queremos que se bajen las bragas. Qué bueno. Además tiene una sonoridad muy buena. Tiene muy buen ritmo tiene muy buena sonoridad y tiene mucha mucha mala leche. Y a la vez esta voz es una voz que es elegante que es digna es zafia porque las niñas son mal educadas las niñas viven en la calle y a veces es un poco hasta escatológica ¿no? Hay algunos momentos de la novela cuando el padre se caga encima ¿no? Hay momentos ahí bastante escatológicos pero es curioso que esta mala leche que se gastan los personajes está unido en la voz con una elegancia y una dignidad que bueno pues yo me imagino muy bien a estas niñas ¿no? Que siendo dignas a la vez son unas mal educadas y teniendo como esa cosa de yo tengo mis derechos aunque sea una negrita de mierda tengo mis derechos y tengo mi violencia para que me defiendo ¿no? Es como una es una voz que está muy bien hecha. Sí, aparte de que aquí está ya presente solo en eso no solo la raza sino también la clase porque eso de orgullo de propietaria ya casi hemos acabado ya casi que hemos acabado solo hemos tardado 48 minutos de relación ¡Hostia! Como veis la primera apertura de esa novela con ese preámbulo el que nos habla de esa familia feliz y que hace un poco de contrapunto a lo que luego vendrán de las familias negras desestructuradas unido a esa a ese segundo falso inicio de novela en el que una narradora más mayor con una distancia temporal más larga nos cuenta todos esos recuerdos del otoño del año 41 que nos contaba antes Emilia con todo ese juego metafórico y de manejo de los sentidos más ese tercer inicio en el que hay unos personajes que son unas niñas pero que tienen una voz muy fuerte una voz muy muy elegante muy digna pero a la vez con muchísima mala leche todo ello nos anticipa una historia compleja una historia multifacética una historia en la que vamos a ir tener nosotros que construir la historia a partir de las diferentes conversaciones una historia sin prejuicios ni moralinas que nos va a ir mostrando poco a poco y de manera magnífica los hechos que conforman ese discurso que ata a Pecola y sus amigas que le hacen desear ser blanca que le hacen sentirse abocada prácticamente a llevar la vida de su madre de su padre y a ser excluida como mujer como negra como pobre como fea y como fea es una estupenda novela nos ha gustado mucho vamos a leer más cosas de Toni Morrison sí la verdad es que lo merece igual lo compartimos con vosotros pero desde luego este Black History July nos ha gustado mucho sí también hemos visto que María de Cumbres Clásicas lo está leyendo ahora también el libro de Ojos Azules así que tenemos ganas de expulsar la reseña y nada más si queréis ver más vídeos de Comete la Sopa Kafka podéis pulsar por aquí y si queréis ver más todavía también podéis pulsar por aquí y nada esperamos que os molen buen verano chao y no hemos dicho lo de pues dejarnos comentarios si os habéis leído pero bueno ya está ya está